hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a ver efectos en affinity foto y vamos a comenzar con el efecto de doble exposición listo entonces comencemos bueno estamos aquí en nuestro affinity vamos a crear un nuevo documento vamos a ponerlo en pixeles vamos a ponerle en anchura 2000 y en altura 17, 24 aceptamos y vamos a seleccionar las dos imágenes a las cuales vamos a hacerle el efecto entonces vamos aquí a nuestro menú colocar desde la nube aquí ya tengo mis dos imágenes y las voy a seleccionar vamos a comenzar con la modelo este tiene que ir al fondo y vamos a seleccionar la vamos aquí a nuestra persona selección y lo voy a realizar con la herramienta de selección inteligente ahora vamos a decirle perfeccionar vamos a seleccionar y vamos a seleccionar aquí máscara vamos a seleccionar esta capa y la vamos a duplicar devolviéndonos a la persona foto y duplicar y vamos a dejar esta como respaldo por si nos llega a suceder algo seleccionamos esta nuevamente y vamos a rasterizar seleccionamos rasterizar ahora la vamos a acomodar en nuestro lienzo y ahora vamos a aplicarle un ajuste de blanco y negro y este ajuste lo vamos a poner dentro de la modelo que solo se aplique a la modelo y podemos ajustar aquí el blanco y negro de acuerdo a lo que necesitemos por ejemplo el amarillo va a tomar los tonos que hay en la foto original amarillos y las va a modificar vamos a dejarla un poco más clara ahora vamos a seleccionar la otra imagen y también vamos a ponerla dentro de la modelo pero que quede arriba de nuestro ajuste de blanco y negro vamos a posicionarlo de acuerdo a lo que queramos cuando ya la tengamos en la posición que deseemos vamos a duplicarla y la vamos a poner arriba y esta vamos a dejarla de ver por un momento nos devolvemos a la de abajo y vamos a ponerle una máscara de capa seleccionamos nuestra máscara y seleccionamos nuestro pincel vamos a poner el color negro y vamos a quitarle las partes las cuales queremos ver en este caso le voy a quitar lo que es el rostro y los brazos también podemos seleccionar la capa y bajarle un poco la opacidad para ver bien donde vamos a quitar de esta capa volvemos a la máscara y seguimos voy a crearle como una especie de camisa a la modelo vamos a poner otra vez la opacidad al 100% y terminamos quitando las partes que ya definimos ahora vamos a poner blanco a nuestro pincel y voy a dejar el cabello con el fondo y acá voy a tapar la parte del cabello aquí lo que voy a hacer es voy a bajarle la opacidad para que sea acá un poquito difuminado y no se vea como esa línea divisoria ahora vamos a ir a la parte de arriba la vamos a habilitar vamos a crearle una máscara de capa pero a esta máscara vamos a ir aquí a nuestra herramienta de relleno de fluido vamos a seleccionar negro y vamos a llenar esa máscara de negro volvemos a tomar nuestro pincel de pintura vamos a seleccionar el blanco y vamos a descubrir la parte que queremos en este caso es como si nuestra modelo tuviera el cabello hacia arriba vamos a colocar negro ahora para ajustar acá ahora vamos a crear en la parte de abajo una capa de relleno y vamos a hacerle un degradado arriba vamos a seleccionar el azul más oscuro de la imagen y en la parte de abajo seleccionamos el azul más claro y aquí en el centro podemos variar como la intensidad de los dos colores y en la parte ya de arriba podemos ajustar la parte del cabello si queremos que termine más ancho también podemos ajustar la parte del ajuste de blanco y negro podemos bajarle un poco la opacidad para que se vea un tono de los colores de la modela vamos a dejarlo en 70% y así terminamos nuestro efecto de doble posición con este efecto vamos a hacer diferentes formas y diferentes creaciones espero que hayan aprendido un poco más sobre esta herramienta y recuerda si te gustó porfa dale like a este vídeo suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos diseños y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo chao